Hola Tendecillo, hoy voy a salir en cámara porque tenía que enseñaros unas agujas y quería que primero las vierais en su paquete porque como son muy grandes va a ser complicado que las veáis luego bien en cámara. Son unas agujas que he pedido a Aliexpress y que me resultaron muy raras y tenía que pedirlas porque teníamos que probarlo juntos. Os pregunté si queríais una review y hoy vamos a hablar de ellas. ¿Serán cómodas? ¿Serán muy incómodas? ¿Pesarán mucho? Vamos a probar y os cuento. Hola Tendecillo, hoy vengo con esta reseña y es que os enseñé hace poco que me había comprado estas agujas de Aliexpress porque me habían llamado mucho la atención porque tenían una forma un poco extraña. Y hoy voy a hablarte de ellas. Quédate que empezamos. Bueno, aquí tengo las agujas desempaquetadas, vienen en un rango de tamaño amplio. Eso me gusta, vienen desde 6mm hasta 2,5mm. Son en total 8 agujas, lo que hace un pack interesante si tenemos en cuenta su precio. La verdad es que el rango de aguja que tiene es muy completo y se parece al de otros packs que podéis encontrar en internet, ya sean en bazar o de marcas conocidas. En este aspecto me ha gustado porque valoro mucho que haya un amplio rango que permita hacer un montón de proyectos con diferentes hilos, desde más pequeñitos hasta grosores más grandes y proyectos de crochet con hilo grueso. En ese aspecto, muy bien. Cuando hice la pregunta en Instagram y en Facebook de si queríais ver la review en el canal, muchas de vosotras me dijisteis que estabais interesadas, que las habíais visto pero no os habíais atrevido a comprarlas y alguna de vosotras me dijisteis que las teníais y que os resultaban incómodas, pero la gran mayoría me dijisteis que sí son cómodas a la hora de usarlas, así que he tenido que probarlas más a fondo. Son unas agujas bastante económicas, yo las conseguí por 4€, que es un precio irrisorio para lo que cuestan unas agujas económicas. Por probar no perdemos nada y quería hacerlo con vosotros en el canal. Si conoces algún producto extraño que quieres que probemos, me encantaría que me dejaras un comentario aquí abajo y lo probaré encantada. ¡Me gustan los retos! A continuación os voy a hacer una reseña bastante profunda de las pruebas que he hecho a las agujas y os voy a contar un poco mi experiencia a la hora de usar este tipo de aguja. Lo más característico, obviamente, y lo que más te va a llamar la atención de estas agujas son las terminaciones con formas arabescas, con estos dibujitos tan llamativos y colores pastel, que fue lo que más me llamó la atención y que me pareció muy curioso, porque nunca había visto este tipo de agujas en ningún lado, solo las había visto en Aliexpress. Y me llamó mucho la atención porque quería ver si realmente, además de estéticas, eran cómodas para trabajar en mis proyectos de amigurumi y crochet. Principalmente, no os mentiré, las he comprado por estética, porque son muy bonitas. Uno de los principales inconvenientes que empiezo a verle ya de entrada es que son muy, muy grandes. Si las medimos tenemos aproximadamente 20 centímetros, que si lo comparamos con una de mis agujas habituales, veremos que miden más o menos 13-14 centímetros. Como veis, ya es una aguja bastante más grande de lo que estoy acostumbrada yo a tejer, y aquí creo que voy a tener un problema a la hora de manejarlo y a la hora de hacer el movimiento, porque puede que choque en la parte de atrás y es algo que veo un inconveniente. Otro de los aspectos que más me preocupaba a la hora de comprar estas agujas era que pesaran demasiado y que a la hora de hacer el movimiento me resultara incómodo. Me he llevado una sorpresa porque ahora lo vamos a ver en cámara. La aguja de 3,5 milímetros la vamos a pesar y pesa unos 12 gramos. Si usamos la aguja de 3,25, que es la más parecida que yo tengo, nos encontramos que pesa 7 gramos. La diferencia es bastante grande a la hora de aguantar la aguja mucho rato en la mano, pero la sorpresa me la llevé en las agujas de mayor tamaño. Vamos a pesar la aguja de 6 milímetros, que es la aguja más grande que trae el pack, y es donde yo me he llevado la sorpresa porque para ser tan grande es bastante ligera gracias al mango de plástico. La vamos a pesar y pesa 14 gramos. Y ahora voy a pesar la aguja de 6 milímetros que yo tengo, que es de la marca Clover, que es la aguja de 6 milímetros que yo suelo usar. Nos encontramos que pesa también 14 gramos, con lo cual me he llevado la sorpresa de que la aguja de este pack pesa lo mismo que mi aguja ergonómica. Con lo cual a la hora de hacer proyectos gruesos, esta aguja puede ser igual de cómoda que esta aguja en cuestión de peso. Voy a comparar la aguja que yo suelo usar, que es esta de aquí. Son agujas ergonómicas con el mango de goma flexible, hay similares de muchas marcas. Son unas agujas ergonómicas que tienen un mango, una empuñadura con la parte plana, y al final un ganchillo. El principal inconveniente que yo le veo a estas agujas es que la zona de la aguja, para puntos en los que tienes que tomar muchas hebras y muchas lazadas, es corto. Y este fallo se viene repitiendo en estas agujas también, porque también tienen un ganchillo corto, que es algo que podían haber tenido en cuenta, ya que el mango va a ser mucho más largo. Dejando un trocito más de mango, la verdad es que para puntos de muchas lazadas podrían haber sido unas agujas muy útiles, pero para este tipo de proyecto no os recomiendo ninguna de estas dos agujas, porque son muy cortas, y no te caben muchas lazadas en el mango, y puede ser un poco incómodo engancharlas todas. A continuación vemos que la parte del mango tiene una pequeña protuberancia, que es muy estética, pero que yo no la veo muy cómoda, porque te obliga a coger la aguja en la parte de atrás. Ahora lo vamos a ver a continuación. Normalmente cogemos la aguja, o al menos yo lo hago así, en la parte de adelante, de esta manera o de esta manera, y entonces a la hora de sujetar la aguja me resulta más incómodo. Después de la empuñadura o la sujeción tenéis el mango recto, que en este caso es un mango curvo, que realmente no molesta tanto a la hora de tejer como yo me pensaba, pero es una característica bastante curiosa, que pensaba que iba a ser mucho más molesta de lo que es en realidad, y adaptarse a la manera de tejer, que sería sujetándola así. La curva se adapta un poco a la mano. No os mentiré, al principio es complicado adaptarse a este tipo de forma cuando vienes de tejer con este tipo de agujas rectas. Por supuesto lo primero que tienes que tener en cuenta a la hora de tejer es adecuar siempre el hilo a la aguja, y para eso ya os dejé un vídeo que os dejo en la cajita de descripción de cómo escoger la aguja correcta. Yo he hecho varias pruebas y he ido más o menos ajustando. Este algodón es de rosarios 4 y lo voy a tejer con una aguja de 2,5 milímetros. En principio la sensación a la hora de coger la aguja es muy extraña. Tienen la montura o sujeción de la parte ergonómica del mango aquí, en frente del ganchillo, y para mi gusto lo tienen un poco demasiado atrás, porque yo tiendo a coger la aguja desde la parte de adelante, entonces me resulta incómodo cogerlo así, tan atrás. Si usáis la aguja sujetándola por la parte de adelante os va a costar bastante adecuaros a este tipo de aguja, pero es verdad que el movimiento es fluido y más suave si os acostumbráis a cogerla desde la parte de atrás. Yo normalmente sujeto la aguja de esta manera y la cojo bastante en la parte de delante del mango, incluso a veces adelanto los dedos y lo sujeto así, y para mi este tipo de mango es un inconveniente. Como ya os comento me costó un poco acostumbrarme a la aguja, lleva un tiempo porque estás acostumbrado a otro tipo de herramienta. La verdad es que cuando estás tejiendo es muy estético, todo el mundo me ha dicho que son muy chulas y que hacen un movimiento muy elegante, así que si vais a tejer en público o algo así, va a llamar un montón la atención y os vais a quedar con la gente, y vais a captar absolutamente toda la atención. Al principio os va a costar acostumbraros, ya os lo digo, porque a mi me costó bastante. En cuanto al deslizamiento, la verdad es que deslizan bastante bien, es una aguja de metal, y está muy bien pulido y pasa entre las hebras sin ningún problema, y además es bastante ligero. Yo suelo apoyar el dedo en esta parte de aquí para que me resulte más cómodo, y al final he logrado adaptar un poco mi manera de tejer y acostumbrarme a tejer con las agujas, pero ya os digo que al principio es muy complicado adaptarla, luego te vas acostumbrando y ya no es tan difícil. También efectivamente, como ya decía antes, el que el mango sea tan largo es un súper inconveniente, porque el movimiento es demasiado amplio y genera peso en la parte de atrás, que a la larga cuando llevas mucho rato tejiendo te acaba doliendo la muñeca. Así que no la recomiendo para proyectos largos, ni para proyectos que vayan a tejerse con fibras duras, porque incrementa la fuerza a la hora de tejer. Por supuesto, esto es muy personal y puede que vosotras os acostumbréis mucho más rápido a este tipo de agujas y no experimentéis este tipo de dolor. Como ves, a la hora de tejer es bastante fluido, el vídeo no tiene cámara rápida, es mi velocidad normal tejiendo con estas agujas. Es una velocidad inferior a como yo suelo tejer, eso también lo he notado. Como os comentaba, me había llevado una sorpresa bastante grata a la hora de sujetar la aguja más gruesa, la de 6 milímetros, porque es bastante ligera, más o menos similar al peso al que estoy acostumbrada, y no me esperaba que fueran tan ligeras en un grosor de este tamaño. En este grosor sí que me he acostumbrado bastante más a usar la aguja y me resulta bastante cómoda a la hora de usarla. Curiosamente, yo pensaba que las más incómodas iban a ser las agujas gruesas y de tamaño grande, pero no, me ha resultado bastante cómodo usarlas en general y podría usarlas más seguido. En definitiva, os diré que en resumen me han sorprendido, porque yo me esperaba que fueran muy, muy incómodas y que no se pudieran usar para nada, y al principio esa fue mi sensación, que me costó muchísimo adecuarme a ellas, pero les he dado una segunda oportunidad y por eso el vídeo ha tardado un poquito más en publicarse. He intentado dedicarles un poquito más de tiempo porque es verdad que al principio, cuando tenemos mucha, mucha costumbre de tejer con un tipo de aguja, nos es muy difícil adecuarnos a otra, entonces les he dado una segunda oportunidad y he seguido tejiendo algunos proyectos con ellas y también las he probado con amigas y al final te acabas acostumbrando, pero me siguen resultando incómodas si las comparo con mis agujas habituales y yo paso tejiendo muchas, muchas horas y busco una herramienta que sea práctica y que sea cómoda y por supuesto que no me genere dolores en las articulaciones. Para proyectos de diario y para usarlas habitualmente no os las recomiendo, os recomiendo unas agujas ergonómicas que pesen poco, que sean de mango flexible y que el metal deslice con facilidad. No negaré que tienen puntos fuertes, como un buen deslizamiento y la estética y que ya os digo que al principio podían resultar muy incómodas, pero luego no son tan incómodas como yo me pensaba. Como compra por probar me parece una compra curiosa. Para hacer fotografía vienen muy bien porque son muy estéticas, pero no os las recomiendo para proyectos habituales. Si queréis probarlas, la verdad es que por precio que tienen podéis comprarlas para probar porque mi experiencia puede diferir de la vuestra, por supuesto. De hecho, algunas de vosotras me habéis dicho que os resultan cómodas y supongo que es cuestión de acostumbrarse. Si estás empezando y no tienes todavía ningún tipo de aguja o estás buscando alguna definitiva, puedes probar. Y si te resulta cómodo y te acostumbras a ellas, puedes seguir tejiendo con ellas sin ningún problema. Si eres tejedora experta y ya estás acostumbrada a otro tipo de aguja, te va a resultar bastante difícil cambiar el chip, pero por lanzarte a la aventura no pierdes nada. Esta ha sido mi valoración y espero que te haya gustado. Si las has probado, déjame un comentario y si no las has probado, déjame también un comentario para ver qué te han parecido. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que te haya gustado el vídeo. Recuerda que en Donde de los Hilos tenemos un montón de patrones bonitos y un blog sobre mi Groomy. Si te has quedado con ganas de más, síguenos en las redes sociales donde publicamos contenido a diario. No olvides suscribirte, darme un like y nos vemos en el siguiente vídeo. También puedes seguir viendo estos vídeos de mi canal. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!